El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta su informe semanal del trabajo del sistema de producción, consumo y comercio. La expectativa positiva en el país, cuando vemos las exportaciones cortadas al septiembre, nos indica que ya las exportaciones totales alcanzaron 5.758 millones de dólares, aproximadamente un punto superior al 2022, como repito que el 2022 fue un número extraordinario, para recordar a esta altura del año tenía 5.700 millones y era superior en casi mil millones con respecto al 2021 que fue un año espectacular. Solo para ponerlos al día, es decir, el 2023 tiene aproximadamente mil millones de dólares más que el 2021, es un tema importante y se mantiene un poco superior al 2022. El régimen general alcanzó al cierre de septiembre 3.128.1, creciendo casi 3% más que el 2022 y el que está impulsando o empujando que el régimen de exportaciones, el sector externo, esté marcando en números positivos. La zona franca alcanzaron 2.630.7 millones, él ha tenido una recuperación, ahora la brecha con 2022 es de solo un punto menor que el 2022. Hace 3 meses era 4 o 5 puntos, ya está recuperándose la actividad productiva y exportadora de la zona franca, ya alcanzando los números 2022. Por lo tanto, repito, zona franca un punto menor que el 2022, el régimen general 3 puntos por encima de 2022, un punto aproximadamente, todas las exportaciones totales por encima de 2022, pues remarcaba que está casi a mil millones del año 2021 superior. Para Noticias 12, Gloria Campos.